Trabajaste Tía Lola Montero Te dijo Lola Montero no Perdón que no sé quién es ¿Quién es Lola Montero? Es un streamer ¿Me están bardeando? ¿Quién? ¿Lola Montero? Dale, que te reí boludo Dale, no Sí, creo que te está bardeando ¿Me están bardeando? O sea, ella O sea, no la gente ¿Lola Montero? No, no la creo Es que es amiga de Lucas Jackets Me estás jodiendo boludo Dale ¿La conoces a Lola o no? No No, no, ni Queda mal que diga quién es Pero si alguien me puede ayudar ¿Quién es boludo? Dale Lola No sé Lola Montero ¿Quién es? Dale Funala Lola Montero Pero no sé quién es de verdad ¿Qué es amiga posta del chico? ¿Por qué se están riendo? Me están gastando Lola Dale Vos también ¿Quién es Lola Montero? Es mentira Lola Dale un gato Ah, sí, es mi gato Ay, no ¿Querés que lo lleve a